Música Estos hermosos sobres sorpresas para regalar en San Valentín son muy fáciles de elaborar. Música Necesitamos un cuadrado de foamy de 22 centímetros para el sobre, media bola de icopor, cinta para la corbata, ojos impresos, un pedazo de cola de mono o felpa y una argolla para colgarlo. Ubicamos la parte central del cuadrado y colocamos un punto de silicona. Empezamos a doblar las puntas llevándolas hacia el centro del cuadrado. Lo haremos con las tres puntas para que el sobre nos quede abierto. Lo vamos a dejar de lado para que seque bien. Música He forrado media bola de icopor con foamy color piel, pero si no les queda fácil de esta manera la pueden forrar con tela o inclusive pintarla. Vamos a pegar el cabello. Aplicamos silicona líquida y dejamos que se seque muy bien. Corté un óvalo para la nariz. Le di un poco de calor con la plancha para que se ondulara y maquillé su contorno. Los ojos los imprimí en papel fotográfico. Así nos quedan de una vez brillantes. Después con la ayuda de un marcador de punta fina dibujo las cejas. Lo mismo hago con las pestañas. Con estos detalles el pequeño cupido está quedando hermoso. Música Ahora con un marcador rojo oscuro hago el trazo de la boca. Música Maquillo las mejillas y con marcador color marrón le dibujo las pecas en mejillas y en la nariz. Música Aquí cupido ya nos muestra la ternura de su rostro. Siguiente paso es pegar la cabeza al sobre. Aplicamos silicona y la colocamos. Ahora pegaremos las manitas a las que también le di calor con la plancha para que tomaran forma y tuvieran relieve. Música Con un pedazo de cinta fabriqué una corbata y la pego debajo de la cabeza. Mientras seca bien el sobre con los adornos voy a hacer el mensaje que lleva en la parte inferior. A mano alzada dibujé las letras TQM en foamy y las recorté. Música Las pego sobre un fondo celeste de manera que queden juntas y con movimiento. Música Luego que secaron las corté dejando un margen. Música Y ya están listas para colocarlas en el sobre. Música Con unos pequeños corazones voy decorando espacios vacíos. Música Y el sobre sorpresa ya está listo para regalar. Música 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 Música